Esta Italia que cambia, no puede firmarla o no, esta Italia que cambia, si amamos hoy. Vengo de Arterra Visimodu, que es una comunidad en Navarra, en el norte de España, en el País Vasco. Vivimos unas 50 personas, incluyendo niños y voluntarios internacionales en la comunidad, y en la comunidad somos unas 25 personas. En realidad lo que más define, lo que hacemos en Arterra son como cuatro partes. Una es que nos organizamos desde el principio con una forma sociocrática de organización para compartir el poder y organizarnos. Otro pilar importante es que vivimos en un modelo de cohabitar, de cohousing. Tenemos una preocupación por la sostenibilidad, evidentemente, y también tenemos proyectos emprendedores, que en realidad significa que las personas también llegan y desarrollan proyectos más personales que tienen que ver con la visión de Arterra y con la visión en general del mundo de las secualdeas. Empezamos hace cinco años. Vivimos en un edificio de 7.000 metros cuadrados de planta, que era un antiguo colegio y luego fue un apartahotel y ahora es nuestra casa. Y tiene varias plantas y tenemos un centro de encuentros en el que desarrollamos lo que llamamos Universidad para la Transición, que es una experiencia en la que intentamos promocionar que una forma de vida nueva, más ecológica y más en torno a las cuatro dimensiones, sea difundida. Y luego tenemos una huerta muy grande donde antes había un campo de golf y esta es una de las cosas que más me gusta, poder transformar un lugar que ya existe en algo más ecológico, porque hay una parte del mundo que necesita ser transicionada también y esto es algo que me gusta. Y las cosas que hacemos habitualmente, pues cada persona tiene su trabajo y desarrolla trabajos que tienen que ver más o menos coherentemente con lo que intentamos traer al mundo. Y luego juntas llevamos un centro de encuentros en el que acogemos cursos nacionales e internacionales sobre temas relacionados con bioconstrucción, producción ecológica, facilitación de grupos, sociocracia, producimos nuestra propia cerveza, producimos pan en casa, producimos algo de biogás también. Durante un tiempo tuvimos también una escuelita, esto sí fue un cambio, tuvimos una escuelita propia y es algo que creo que volveremos a tener y tenemos varios niños y niñas, chiquis, viviendo con nosotras.